Señores, está con nosotros ya el Padre Ramón Alejo, Padre Moncho, con quien vamos a conversar. ¿Y el apellido, el otro apellido, por favor? Yo lo voy a reclamar. Ah, ok, ok. Alejo de la Cruz. De la Cruz. Sí, mi mamá sufrió mucho para tener mi amigas. Que debiera de ser el primero. El apellido de la madre debiera de ser el primero. Está con nosotros, mis amigos, el Padre Ramón Alejo de la Cruz, conocido entre todos nosotros como el Padre Moncho, querido amigo, querido consejero, querido cura y un hombre de fe, pero además un hombre de verdad. Y de lucha. Y de lucha social. Un emblema. Don Padre, mi querido hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Padre Moncho. Sí, está muy bien, porque le está bien una opción. Sí. Yo he optado por estar bien, a pesar de los pesares. Y no puede haber fe sin lucha. Eso es. Lo otro es invento. Sí, sí. Fe implica lucha. Y no es luchar por luchar, sino luchar por transformar realidades y por dar calidad de vida a tu pueblo. Una fe que no se compromete con eso, es una entelequia, no sé cómo llamarle. Entonces, la fe es compromiso. La fe es asumir realidades para transformar y dar paso del no al sí. Ahí está el dicho, la fe mueve montaña. La fe mueve montaña. Padre. Con la luz. Aunque dijo un borracho, yo no sé, pero la dinamita es el señor que la mueve. En República Dominicana, a raíz de las manifestaciones que se hicieron de macha verde para los fines de atacar la corrupción, se produjeron las movilizaciones más grandes que uno recuerda en la historia de este país, en procura de un objetivo específico que no se cumplió. La marcha verde, por razones diferentes, perdió el impacto inicial que tenía. No pudo convertirse en opción política, pero tampoco alcanzó el objetivo de que los corruptos fueran traducidos a la justicia o condenados. Simplemente se ha montado un circo con relación a eso. Pero, analizándolo desde la perspectiva de que se logró movilizar tanta gente en procura de alcanzar un bien común, ¿cómo usted visualiza eso de cara a que pueda articularse una movilización social permanente, que pueda servir de contrapeso a las ejecutorias de cualquier gobierno que venga a la República Dominicana? Mira, yo, no, marcha verde fue un intento, un intento que logró la primera parte. La primera parte, pero que prácticamente para mí era ínfima esa primera parte de congregar mucha gente y marchar por un día. Pero, ¿qué pasa? Marcha verde está dentro de un pueblo que políticamente está muy atrasado. Nosotros, dominicanos, políticamente estamos tabula rasa casi. Padre, pero hay algo intangible que no se puede medir y es la conciencia que llevó la marcha verde. Hay un antes y un después de marcha verde. Sí, eso es verdad. Pero, ¿dónde están los resultados, desgraciadamente? En el tiempo, pero no en el acontecimiento. Por la falta de conciencia política. Oye, mira qué pasa en Chile. ¿Qué tiempo tienen en Chile en la calle? Pero no una vez al mes. Diario. Diario. En Ecuador, ¿qué hubo? En el mismo Bolivia, hablando de indígenas, en Francia, ¿qué tiempo llevan? Y es semana tras semana, no le importa. Y hay gente que tiene necesidad ahí. Hay gente que pasa hambre para ir a eso. Pero su conciencia política le lleva a entender que no es cuestión de ello, es cuestión de un pueblo. Nosotros nos quedamos atrás. Tú sales, por ejemplo, en marcha verde y los periodistas van, siempre van al grupito de la élite de marcha verde. Pero si se van al pueblo común que está marchando, oye la opinión que tienen. Tú vas en Bolivia, por ejemplo, tanto indígena. Oye, un indígena eso hablando del por qué. Y te dan un discurso. Y las mujeres. Un discurso con proyecto claro, político, en Dominicana no. Tú vas aquí al parque y a una entrevista a los que están ahí y vas a ver qué es lo que van a... Pero tú vas en esos países, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Francia, y tú vas a encontrar en el más simple, te va a dar un planteamiento claro de la realidad y dispuesto a lo que venga. Y de lo que quieren. Moncho, eso parece ser que ha sido el éxito de la derecha. Desde el primer momento de la creación de la nación dominicana, hubo un enfrentamiento entre derecha y liberal, o sea, conservadores y liberales. Ese enfrentamiento ha permitido o no ha permitido que los liberales ocupen lugares de preeminencia en la política durante toda la historia dominicana. Siempre hemos estado dirigidos por los conservadores. Y ese conservadurismo ha hecho de la República Dominicana un pueblo, digamos, apático, o no apático en sí, pero sin esa... Sin esa formación, sin ese conocimiento. Sin esa formación, sin esa base para poder enfrentar el problema político. Es un fenómeno sociológico y yo lo cato psicológico de nosotros como pueblo. Uno tiene que aceptar su positividad y también su negatividad. No hemos podido crecer en eso. Nos hemos dejado arropar por unos grupitos que siempre han dominado, han sometido y han sido lo que han conducido. Eso es políticamente bien estructurado desde una clase gobernante que desde Pedro Santana hasta Danilo Medina han sabido conducir al pueblo. A la ignorancia, al alfabetismo político y a ser un pueblo que piensa solo en el aquí y ahora, que no ve más allá. Sin utopía, sin utopía, un pueblo sin utopía fracasa. Las utopías son cosas, es verdad, que no son alcanzables. Pero si tú no piensas en lo inalcanzable, te va a quedar con el inmediatismo. El que no suena no vive. El que no suena no vive. Entonces, nuestro pueblo lo han enseñado a no soñar, a pensar en el picapollo, a pensar en la cajita, a pensar en el ahora. Y eso es una desgracia desgraciada. Padre, Temisto Clemontaz, presidente del PLD, dijo que no importa que se robe, que no importa que haya corrupción, si la economía va bien. El pueblo no le hace caso a eso. Él no dijo eso. Si la economía va bien, el pueblo no le hace caso a eso. Bueno, pero vamos a suponer que sea verdad. Vamos a aceptárselo. Si la economía va bien, no importa que pase eso. Pero ¿y dónde va bien la economía? En un grupito, en un cuánto por ciento. En un tres o cuatro por ciento, la economía va muy bien. Ah, muy bien, aquí la economía crece en un cuatro, en un cinco, en un seis, no sé en qué más. Pero el pueblo real, ese crecimiento se expresa en el pueblo, en los humildes, en los pequeños. Se expresa con sueldo de 10 mil pesos, 11 mil pesos, 14 mil pesos y al máximo 20 mil. Dijo José Ramón Peralta que el mayor logro de su gobierno, de Danilo Medina, ha sido que sacó de la pobreza al pueblo dominicano, al pueblo dominicano. No le pida que diga a él que el mayor logro es que han hundido más a este pueblo, porque eso es que se incrimine. No está diciendo ya eso que usted no tiene que incriminarse. Ahora, es ver la realidad. Derecho a no incriminarse. Entonces, es ver cuál es la realidad en nuestro pueblo, cómo nuestra juventud, cada día, por qué nuestros jóvenes, más de un cincuenta por ciento, su sueño es salir de aquí. No es solo porque la cosa está mala, es porque incluso se han encargado de que vean la cosa mala. Porque la cosa mala proponen a verla también, y es que están ahí. Entonces, nuestra juventud, ¿en qué está pensando? ¿Por qué aquí un joven pide el estímulo de estudiar? Porque un joven de la clase pobre estudia, y el día que consigue una graduación, y él ahora, para conseguir, ¿qué oferta tiene? La de húndete. ¿Y cuánto andan por ahí, muchachos, que no? Entonces, cuando ven eso que dicen, no, hombre, aquí no vale la pena estudiar. Aquí es mejor meterse a la droga, al atraco. A cantar en voz. Y a cantar, ¿a cantar o a descantar? A desencantar. Entonces, no hay un estímulo, no hay un estímulo. Y cuando una sociedad, cuando la clase dirigente, los que conducen a un pueblo, no son capaces de estimular a su pueblo. Cuando un papá y una mamá no son capaces de estimular a su hijo a crecer, a avanzar. Oye, se tronchó todo ahí, y eso es lo que está pasando en República Dominicana. Hay un pueblo que ve que las puertas se le cierran. Lo trancan, y lo mejor del cuento, lo trancan, y no quieren que patee la puerta. Padre, me gustaría que, en relación a lo que le voy a hacer el comentario, o sea, continuar haciendo énfasis en esa, no sé si sería empatía o esa formación que tienen tanto los jóvenes como el ciudadano dominicano, con los males que nos aquejan. A veces sentimos que tiramos palabras al aire, porque la gente, bueno, uno habla y habla, y cuando viene a ver, ni les importa. Y no necesariamente, en el fondo, no es que sea así. Es que no hay esa formación de conocimiento de las cosas que suceden en el día a día en nuestro país. Citaba algunos como Chile, Ecuador y demás. Nosotros, ¿qué debemos, entiende usted, de hacer para lograr algún tipo de empatía, de empoderamiento de la población dominicana? O sea, ¿qué hacer, ya sea desde los medios? Porque al gobierno no le interesa. No, no le interesa al gobierno, y lo que no es un gobierno tampoco le está interesando. Incluso, el mismo movimiento popular se ha dedicado a que huelga, huelga, trae la formación a ese pueblo. ¿Quién le lleva la formación a ese pueblo? Por eso nadie lo suele. ¿Quién va a los barrios a educarle, a formarle, a caminar con ellos en el día a día? Ah, van a caminar con ellos cuando hay un movimiento. Pero en el día a día, para que ese pueblo vea que tienen un apoyo, que tienen un respaldo, que tienen gente que velan por ellos, que son sus amigos, que comparten con ellos, que hasta que se toman una taza de café sincera con ellos. Entonces, eso no se ve. Aquí nadie se ha dedicado a la formación de ese pueblo, de los pequeños, de los humildes. Y queremos, en este medio, oye, no es verdad que a través de la televisión y la radio vamos a hacer crecer al pueblo pobre y pequeño en el contacto diario, en el tú a tú, en el aquí estoy, en el vamos a caminar, en el dejarse ver, en el dejarse ver del pueblo y que el pueblo sienta que ellos son uno. Eso no se está haciendo aquí. Eso no lo ha hecho nadie. Ni Marcha Verde, ni lo ha hecho el Falpo, ni lo ha hecho la iglesia tampoco, vamos a decirlo así. Ni nosotros como iglesia, porque yo como sacerdote me subo en mi altar y de ahí para mi casa y de ahí para allá, pero involucrarme con ese pueblo, bajar el cristal del vehículo para que me vean. Fue lo que llamó Francisco que hiciera. Es que eso debe ser. Fue lo que hizo Jesús. Jesús no se encaramichó. Así que dicen ustedes de lo otro. No se encaramichó. Jesús bajó. Jesús bajó. Y al que estaba arriba le dijo, ven, baja, a saqueo, baja aquí y vamos a caminar ahí. Es un proyecto que nuestro pueblo tiene que darse tarde o temprano. Es lento, pero algún día tendrá que darse. Porque tenemos que entender, no es posible que siempre nos quedemos en el suelo. Algún día tendremos que decir, oye, hay que levantarse y hay que seguir hacia adelante. Hay que construir un proyecto de vida. Y eso solo es posible en la formación, en la educación. Y no en la educación de una escuela, que es importante, sino en la educación de un crecimiento social como pueblo, de involucrarse y sentir una realidad como de cada uno. ¿Qué espera usted para el 2020, padre? Además de 2021. Que de repente lo voy a esperar porque quiero que me llegue. Pero a mí me da pena que estemos pensando en año nuevo. Me permiten decir, yo no creo eso de año nuevo. Eso es un día más igual que cualquier otro. Yo lo que espero es... No, no, ese día hay muchos tiros al aire. Hay que tener cuidado. Yo lo que espero es que hayan hombres y mujeres nuevas. Porque de qué te sirve a ti un nuevo año, ya que lo han articulado así, si nosotros seguimos viejos, con la misma inmoralidad, con la misma corrupción, con la misma impunidad, con el mismo odio, con el mismo rencor, con la misma tristeza y con la misma violencia. ¿Qué? ¿Qué año nuevo? No es el año que tiene que ser nuevo, somos nosotros. Somos nosotros. Por eso, yo quiero hombres y mujeres nuevos. Y entonces, sea en octubre, en noviembre, en agosto, lo que sea, ya ahí estamos. Construir el hombre nuevo. Ese hombre nuevo. Entonces, eso es lo que yo espero. Por ahora, no veo las condiciones. Yo no las veo. Bueno, señores. Bueno, pues, ustedes han escuchado las palabras del Padre Ramón Alejo de la Cruz, Padre Moncho, como decía al principio de la entrevista, un hombre de fe, pero también de conciencia social. Un hombre que sabe por qué está aquí. Oye, fue vendiendo tortas que yo me quería. Por eso es que tiene un chin la cabeza plana arriba. Bueno, bien, gracias, Padre, por la participación acá. Nosotros en este momento vamos al WhatsApp.